...de las decisiones, lo cual parece ser lo más... ...lo más sabio. ...lo más sabio, ¿no? Esperar, ¿para qué cortarlos cuando faltan cuatro partidos o tres partidos? ...tres partidos ya. ...que son los que faltan nada más. La fecha 16 y la 17 y 18 que se juegan a la misma hora, o al menos deberían de jugarse. ¿Qué pasó en el Estadio Cuscatlán hoy? He hecho lo propio contra el Metapan en otras ocasiones, es decir, una serie pareja, la de estos dos cuadros. Y sería el momento para que aparezca un invitado, pues, no muy esperado por todos, un protagonista nuevo en el alianza. Estamos hablando de José Blanco, que sería el encargado de anotar al minuto 35, abrir el marcador, para que toda esta afición que estaba saltando terminara de hacerlo, más aún luego de ver cómo se abría el marcador en el Estadio Cuscatlán. Antes el Metapan llegaba, lo buscaban a Ramos, lo iban a intentar desde otro sector con este remate que se iba muy desviado. Cobro del tiro libre, Fito Celaya le pegaba y después llega José Blanco para mandarla al fondo. Número 37 en el dorsal para este chico que aparece y se convierte en el héroe. El remate lleva muchísima violencia, muy fuerte. El portero no lo puede controlar en primera instancia y ahí nace el mérito del delantero de Blanco, del hombre que estaba atrás esperando la conclusión de la jugada, luego del rechazo infortuito en el portero del cuadro calero. Era el 1 por 0, el alianza quería más, se venía este el individual, desde ahí le va a pegar, ¡ah! Cómo se lo perdía, pasaba cerca, saludos le mandaba a don Ismael Lolasco. Gracias, gracias, gracias. ¡Ah! ¡Ah, mire! ¡Mire quién anda ahí! ¡Mire quién anda ahí! ¿Qué andaba vendiendo algo? Sí. No, sí, los lentes había ido a vender al estadio. Viagra. ¿Cómo? Aquí está el Metapan, después llegaba. No, Viagran, perdón, Viagran. Sí, Viagran. No, se me... ¿La lengua la trabó? Se le traba la lengua, falta, aquí no la señalaba el árbitro, desde lejos le iba a intentar el cuadro calero, se fue a buscar el tanto del empate, en este momento le estaba ganando el alianza al tricampeón, le estaba metiendo 1 a 0 en el Cuscatlán, y las posibilidades intactas de meterse a semifinales también para el equipo capitalino, pero pasaba esto, entró como Juan por su casa en el área, se levantó, incluso alcanzó a servir para encontrar a Pito Ramos, que continúa enrachado, y desde ahí le pegaba para mandarla a guardar y poner el 1 por 1. Era el gol del empate para el espigado delantero del Isidro Metapan, el boricua Héctor Ramos, que marcaba el tanto del empate. Y que sigue peleando el liderato de Galeo. Está enrachado en el tema de los goles, don Ismael, no le alcanzó para más a la alianza, ni tampoco al Metapan, terminaron repartiendo puntos en el Cuscatlán.